¡Muchas gracias, señores! ¡Dios con medalla de oro! ¡Pero la Argentina y club! ¿Existen diferencias de estilo entre el rugby de Buenos Aires y el rugby cuyano? Claramente debe haber alguna diferencia del estilo. Nosotros tenemos un staff nuevo que propuso jugar un partido contra Buenos Aires y siempre viendo el rival contra quien vamos a jugar. Así que, sí. La verdad que, no sé, nosotros vinimos a proponer muchos juegos, juegos dinámicos, juegos simples. Creo que nos salió bastante bien. Por el momento se nos complicaron los racks porque querés jugar mucho, aislarnos. Pero la verdad que para ser el primer partido fue un muy buen partido y nos vamos contentos. ¿Hay algún club de Buenos Aires que te llame la atención, con el que tengas buena onda? Te vi saludar a Lucas Jamacho recién. Sí, gran amigo mío, pero al que más me llevó bien es el SIC. Tengo buenos amigos, también de Champa, yo soy de Marista de Mendoza, así que tenemos una relación buena con Champa. No, la verdad que creo que hay varios buenos jugadores. La tercera línea los conozco a Fidel Dami y a Juan Piaro, les he dado a jugar con ellos y son muy buenos jugadores y amigos. Vacaciones, te saco del rugby. ¿Por la montaña Escuyanas o por la costa atlántica? Por la montaña Escuyanas, sí o sí. Sí, costa atlántica, Carilo a full. Situación la que vos quieras, ¿asado o picada? Y yo, para mí es un asado, un asado fundamental toda la semana. Asado. Vino, vos debes ser conocedor, ¿malbec o cavernet? Un malbec, un malbec con asado viene perfecto también. No me gusta el vino. No.